Encontramos con más en la revista y como se lo anunciamos antes de la pausa, ya estamos con la viceministra de salud para hablar sobre el cronograma de vacunación contra el COVID-19 en el país. Tenemos un plan de vacunación que está teniendo curso en este momento, sin embargo tenemos una baja cantidad de vacunas hasta el momento con los cuales se está procediendo a la vacunación. Evidentemente se ha procedido principalmente al fortalecimiento de lo que es el bloqueo inmunológico en frontera, pero también se está distribuyendo algunas dosis que estén en los diferentes departamentos y ya para poder proseguir con la inmunización de las personas mayores de 60 años. En el tema de la paz principalmente, nosotros hemos reunido ayer con el director del CEDES, hemos estado en contacto justamente tratando esta temática. Nos han dicho que van a tener ya todo organizado en estos días para poder distribuir las vacunas también en la ciudad. ¿En estos días cuándo para que las personas viceministras no vayan a hacer fila? Porque hablamos de adultos mayores, personas que tienen entre 80 y 89 años y que están yendo a pasar frío, a estar incluso durmiendo en los centros para poder ser vacunados. ¿Ellos desde cuándo podrán ir a estos lugares? Natalia, de acuerdo a la información que nos ha dado el CEDES tendría que ser a partir de este miércoles, por lo cual la gente podría ya aproximarse. Ahora tiene que quedar muy claro que es una competencia netamente y la organización depende del Servicio Departamental de Salud, quien va a organizarse lógicamente con los municipios con los cuales tiene que distribuir las vacunas y proceder justamente a la inmunización de las personas. ¿Qué pasa en los demás departamentos? En Santa Cruz, en Cochabamba, vimos que las filas son de cuadras. ¿Cómo están organizando y cuál es hasta ahora el lugar más difícil donde hay menos vacunas y hay mayor demanda? Hasta el momento hemos visto ayer, estábamos justamente haciendo un seguimiento de lo que estaba ocurriendo en algunos departamentos. Son 428 mil dosis que nos han llegado en esta ocasión, 200 mil de Sinopharm, 200 mil de AstraZeneca que han sido distribuidas. Entonces, evidentemente no es la cantidad necesaria que vaya a cubrirnos al total de la población blanco en este caso. Así que en Cochabamba hemos visto algunas colas. Santa Cruz, por ejemplo, ha priorizado todas las fronteras, lógicamente considerando la amplia, la cantidad de kilómetros que tiene de frontera con el Brasil. Viceministra, ¿cuándo llegan las vacunas restantes? Nosotros estimamos que vayan llegando a partir de estas semanas en pequeños lotes. Ese ha sido el compromiso del fondo ruso, información a la que hemos podido acceder a través de la Cancillería. Y bueno, nosotros estamos haciéndole el seguimiento para que esto vaya ocurriendo. Estamos también viendo la situación que va sufriendo el mecanismo COVAX, que también ha sufrido problemas, que también tiene percances, porque esto es algo que está pasando a nivel mundial. Los países no tienen vacuna, los fabricantes no pueden fabricar la vacuna porque les está faltando los insumos para hacer. Sean viales, sean precintos, sean los mismos excipientes. Hay una carencia de este tipo de material para poder producir las vacunas. Existen otro tipo de problemas también muy regionales. Y bueno, realmente es llamar a la reflexión a todos los países. En algún momento todos tenemos que entender que es importante que todos los países procedan a la inmunización. ¿Desde cuándo el gobierno sabe que había conflictos elaborando la vacuna y que esta iba a llegar en pequeños lotes y sin una fecha definida? Justamente a los últimos días de marzo, cuando nosotros estábamos sosteniendo las reuniones con el Fondo de Inversión Ruso. Es decir, que todavía seguimos manteniendo nosotros las conversaciones con ellos para poder gestionar también que ellos vayan dándonos las vacunas comprometidas, aunque sean pequeños lotes, para que podamos proceder a inmunizar a nuestra población. ¿Se activó un mecanismo diplomático para reclamar a Rusia cómo va a ser este protocolo? Porque son vacunas que ya fueron agendadas y pedidas hace muchos meses y también pagadas. De hecho, nosotros hacemos el pago contra entrega. Segundo, nosotros evidentemente las tenemos agendadas, tal cual las tienen otros países. Existen países, Natalia, que ya han firmado con anticipación. Muchos otros han firmado, inclusive el año pasado, por el mes de marzo, abril, mayo, que han tenido los contratos firmados. Nosotros hemos sido de los últimos países que estaban justamente accediendo a estos contratos y para estas vacunas. Y a pesar de haber sido los últimos, de alguna manera hemos venido siendo priorizados por algunas empresas, algunos laboratorios que nos han ido haciendo llegar a nuestro país casi hasta el momento, mira, casi un millón de dosis de vacuna. ¿Cuál va a ser el mecanismo diplomático entonces para hacer este reclamo por el retraso, por las pequeñas dosis que van a empezar a llegar ahora sin una fecha definida, viceministra? Ese es un tema que tiene que verse a través de Cancillería. Es un asunto más con ellos, más diplomático. Ellos tienen sus mecanismos y tienen la forma de poder gestionar este tipo de asuntos. El Ministerio de Salud lo que hace es comunicarse con ellos para poder tener la información que sea necesaria. Ahora, ¿cómo organizar a las personas que tienen las expectativas y fechas también programadas? Enfoquémonos nuevamente en la población entre 80 y 89 que están haciendo filas. Usted decía que los sedes tienen que anunciar esto, pero sin embargo la voz de los sedes no es suficientemente amplia como para que llegue a todos los sectores que ya están programados y ya están con la expectativa de ir a hacer fila a su centro de salud. ¿Qué hacer en este caso ya que tampoco habrá dosis para ellos? Natalia, tienes toda la razón. Es una atribución de los servicios departamentales de salud. La organización es con ellos lo mismo que con los mismos municipios. Es así que tienen dónde apoyarse. Es importante el trabajo coordinado. Nosotros ya les hemos hecho entrega de estas vacunas la semana pasada. Ellos están terminando todavía de organizarse para ver cómo pueden distribuir. Esperemos que oportunamente ya hagan llegar la información necesaria a toda la población. El Servicio Departamental de Salud de La Paz, por ejemplo, está generando información en su página, en los mismos establecimientos de salud, donde te dicen dónde y en qué lugares puedes vacunarte, desde qué edad, cómo tienes que hacer, si tu carna tiene que terminar en un número o en el otro para poder acceder a este proceso. Ahora también es importante entender, Natalia, que en este momento en el país sí tenemos vacunas, porque de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, Natalia, el 34% del total de las dosis que hemos tenido en el país han sido aplicadas, lo que significa que a nivel nacional tenemos algo más de 624.500 dosis. Es decir, que depende mucho de la organización de los servicios departamentales de salud para poder gestionar de que estas vacunas vayan llegando a la población que tanto lo necesita. Viceministra, lo que nos dice es contradictorio con lo que pasa en los centros de salud y lo que dicen los sedes, que no hay vacunas. El gobierno dice que sí hay todavía dosis que administrar, pero hay, como le digo, se contradicen ambos sectores. En este caso es la población la que está al medio. ¿Hay o no hay vacunas? Y en este caso, ¿qué está pasando con los sedes? Yo te estoy hablando, Natalia, justamente con los últimos datos en base a la evaluación del día de ayer con la cantidad de vacunas que se han administrado. Nosotros sabemos la cantidad y el porcentaje de ejecución que van teniendo los departamentos en base a la distribución que han tenido de las cantidades de vacunas. Los sedes tienen que ocuparse de informar a la población, pero también es una responsabilidad integral y usted también es una máxima autoridad de salud. En este caso, viceministra, ¿qué hacer con las personas adultas mayores que están esperando? ¿Cómo organizarlos a ellos? Porque, como le digo, están haciendo fila y queremos saber eso. En este caso, ¿van a reprogramarlos también? ¿Evidentemente va a haber, Natalia, una reprogramación? ¿Y por qué depende tanto de los servicios departamentales y de los municipios? Te explico, Natalia. Pasa que, por ejemplo, La Paz tiene mayor cantidad de adultos mayores que la que tiene Santa Cruz. La Paz y Santa Cruz tienen una dinámica muy diferente y la cantidad de personas a las que van a llegar que las que tiene Pando. Y cada departamento tiene sus propias particularidades en base a la cantidad de población que tiene y a las características mismas de su población. Por eso, justamente, Natalia, es que nosotros nos sentamos con ellos para poder ir ajustando su microplanificación. Y la microplanificación es algo que netamente depende de las gobernaciones y de los municipios. Y en este entendido, ellos han ido generando justamente sus propios mecanismos. Por ejemplo, Natalia, donde teníamos menor cantidad de adultos mayores, no van a tener que estar haciendo colas, no los van a separar por carnets, van a utilizar otro tipo de hermenéutica. Te pongo otro ejemplo. En La Paz utilizamos los establecimientos de salud. En Santa Cruz han habilitado establecimientos fuera de los establecimientos de salud, utilizando las universidades, utilizando otro tipo de establecimientos para generar el proceso de vacunación. Cada lugar tiene una dinámica muy particular y muy diferente y obviamente está en base a sus competencias. Y nosotros vamos apoyando y fortaleciendo todo este proceso. Y se me dice, dijo que van a ir llegando pequeños lotes. ¿Tiene la fecha del lote que vaya a llegar próximamente? No, todavía no tenemos nosotros la fecha exacta. Nos han dicho que van a empezar a llegar a partir de estas semanas. Nosotros estamos pendientes de que Cancillería nos pueda comunicar también oportunamente para poder tomar las acciones necesarias en cuanto al tema de la logística. Porque ese es un tema bastante técnico y nosotros somos muy responsables con el traslado de las vacunas hasta que nosotros entreguemos a los servicios departamentales de salud.